¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ruso Sergei Sirotkin, porque Sergei Sirotkin ahora es reserva de la escudería Renault F1 bueno, como sabemos el piloto ruso que se había dejado querer por Williams ahora renueva su compromiso con la escuadra gala y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, Sergei Sirotkin habló en los últimos meses de su buena relación con Williams el mismo en el que militó en una nefasta temporada 2018 en la que el corredor ruso solo terminó con un solo punto y su compañero de filas, Lance Stroll, con seis bueno, pese a ello hay una buena sintonía entre ambas partes y su falta de continuidad en 2019 se debió únicamente a la ausencia de un patrocinador que pusiera sobre la mesa la cantidad económica necesaria bueno, por lo que en palabras del mismísimo piloto ruso, los de Groove van a poder ser una puerta de entrada para su regreso a la Fórmula 1 bueno, bueno, desde luego no iba a ser esta temporada porque como sabemos el canadiense Nicolas Latifi salvando económicamente a esa escuadra y al inglés George Russell como estrella emergente pero el británico pertenece a la alemana Mercedes y puede dar el salto más pronto que tarde en el momento en que Sirotkin ahora sí puede aprovechar la oportunidad y poder volver a la Fórmula 1 bueno, el ruso va a seguir metido en faenas tras renovar su compromiso como piloto reserva dentro de la estructura gala Renault y bueno, repitiendo el rol de 2019 donde incluso llegó a formar parte del elenco de reserva de McLaren ante la falta efectivo de la escudería naranja bueno, el equipo no ha detallado si el ruso va a participar en alguna jornada de viernes o en algún test que pueda tener a lo largo de la presenta temporada precisamente por la incertidumbre que hay en la Fórmula 1 cuyo calendario sigue siendo una incógnita más allá del próximo mes de septiembre y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao